¿Qué tal gente? ¿Cómo están chicos? ¿Cómo andan? Bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a un nuevo video de Defensa y Justicia es el último de esta serie, de esta era de Josecito en el Halcón de Varela Jugamos frente al gremio, las primeras de las finales como local en el Tito Tomaguelo chicos frente a los brasileños, vamos por la gloria es lo que nos falta ojalá lo pueda conseguir, yo hasta acá estoy recontra contento con la serie que hice con Defensa y pensado haber ganado hace algunos capítulos atrás en directo esa Superliga de manera épica Final de ida chicos, a dejar el like y apoyar al Halcón En Salmach amigos, el Huguita que juega con Negi Samón y ya estamos con la primera de las finales Defensa gremio, Copa Libertadores Ojo con Durmas Uy que buen pase Gago, que buen pase, que buen pase metió Gago Sabes que lo había visto antes 1-0 gremio Buena Lolo Que buena pelota eh Si señor Que buena pelota Bien Legui Bien Legui Si, si Miranda Si Miranda Apriete Si Si, si Epa Amarilla mínimo Amarilla mínimo Cuidado Cuidado Bien Sanchito Bien Muy bien el arquero Muy bien Arranca el segundo tiempo Entra Tony por Zavarino No estuvo muy bien el venezolano hoy Que igual para mí es importante Pero No sé Sentí que lo tenía que poner a Tony A ver si la sensación funciona Cuidado en esta eh Uy la hizo bien Alan Cierre Uy que bombazo 2-0 gremio en 5 Del segundo tiempo De Resignio Golazo Bien 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 Neri Bien Neri Vamos Legui Gol de Legui Si señor Vamos Legui Anda agarra la pelota Legui Eso 2-1 Abajo Otra vez aparece Legui Funciona el saque de salida Perfecto Perfecto el gol de Legui Perfecto Buen toque Legui la abre Perfecto Sube Di Plácido Como en el Monumental Al Di Plácido Gran pelota Legui cruzado Legui cruzado Gol 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 de defensa Otra vez Legui 2-2 Si señor Si señor De nuevo Legui Creo que se desvían Clark Creo que la desvía el defensor Pero no importa nada Se lo damos a Legui Claro Quien le pegó al arco Si se desvían el defensor Vale Es tuyo Legui Es tuyo Legui 8 libertadores de Legui La está rompiendo 2-2 Ojo Ojo Bien Sanchito Bien Muy bien Sanchito Bien Ojo Bien Sancho Otra vez el 1 Fundamental Di Plácido Si Si Lolo Si Si Lolo Si Si Gastón Si Gastón Hermoso El centro Está Gol 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 de defensa Gol de defensa Miranda Dale que hay que defender la última Vamos defensa Es la última Es la última Ahí Ahí que no pase la mitad Ojo Bien 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 Vamos 3-2 Arriba Un partido Otra vez Increíble Te juro que no lo hago A propósito Ustedes Van a decir Este le da vuelta a todos los partidos No sé Lo que está pasando con esta serie No sé Legui Samo on fire Llegó 8 goles El Lolo que metió el primer gol En la copa Clave para ganar 3-2 Chicos Vamos a A salir campeones a Brasil Vamos que se puede El empate no sirve Pero quiero ir a ganar Vamos Meto Mística Confío en Toni Va a jugar desde el arranque Sabarino Quiero que esté motivado Como revulsivo Para el banco de los suplentes Vamos a ir ya mismo al partido Lo puse en el banco también a Gamba Tengo ganas de que Gamba Esté en el banco de los suplentes Que por ahí me venga bien En algún momento Por su experiencia Por lo que nos ha dado En el campeonato Ganando la Superliga Algunos partidos claves ¿Se acuerdan? Frente a Atlético Tucumán Siempre destaco ese Ha entrado muy bien En muchos casos Como revulsivo Levisamón Obviamente futbolista Clave En este equipo Hoy por hoy Vivió a la sombra De Gaich Casi un año Y cuando tuvo la chance La tomó No nos está haciendo Extrañar para nada Al enorme tanque Adolfo Hoy Levisamón Es el nuevo titular Del equipo Y nos lleva A soñar A levantar La Copa Libertadores Ahora se va a estar viendo Seguramente la Copa Ahí está Miren que linda Que lindo sería levantarla El empate no sirve Ni hablar la victoria Y creo que Perdiendo por la mínima Estamos complicados Porque el 3 a 2 No nos favorece No sé cómo estará Acá el gol de visitante Cabráis y Barrera Los jugadores a seguir De ambos equipos Chicos Se define al campeón De la Copa Nos separan 90 minutos De la gloria Con el halcón Cuidado con Gremio Ojo Gago Ojo Ojo Que bien Sancho Con el pecho Tremendo Sancho Que atajada Metió Vázquez Brutal Lo movimos justo A Sancho Ahí Ahí lo movimos Con la gesta La sacó Que grande Dorápez Ojo Ahí se lo viene Cuidado con Araujo Araujo Bien Sancho Firme Vázquez Aguanta Toni Giró bien Con la de palo Se la dejó el Lolo Encaro Miranda Perfecto Lolo Legui para Toni Legui para Toni Si señor Viene el centro Viene el centro Hermoso Se fue abriendo Que pena Que pena Bien Bien Toni Bien Bien Lolo Bien Lolo Muy bien Te quiero inspirado Legui para Toni Bomba Toni con la de palo Con la de palo Toni Pensé que le ibas a dar Tres dedos La sube Buenísima Que buena pelota Robamos La apunteó Legui Eso Uva Eso Uva Que lindo doble cancha De Luba Justo cerró Clark Toni con el centro A ver por arriba Vamos Ganó justo el fondo Cuidado la espalda Milton Y va a ganar Cabrais La defiende bien Milton Muy bien Milton Que bien Milton Por Dios Que cierre de Milton La pucha Life por Milton Ay no pudo Luba Igual rebote Fortuito Rebote Fortuito Corta para Legui Si señor Viene ahora Viene Toni Viene Toni Viene Gastón Viene Toni Romper el arco Gastón Pegó en el travesario Gastón Que cerca estuviste zurdo Tiro libre Bueno vamos con Harlan Te tengo toda la fe colombiano Mirá que te tengo mucha fe A ver colombiano Baja Harlan Desbío corner Sin cambios arranco el complemento Amigos Si sin cambios Me falta un poquito más De tenencia de bola Pero no estoy sufriendo demasiado Atajó una clave Sancho Tuvimos las nuestras También eh Vamos Vamos con esta Parecía falta La hicieron bien eh No me gusta Bien Sancho Muy bien Sancho Hay que festejarlo Como si fuera un gol Clark Jimmy Durmas Sin Fau eh Sin Fau Nada 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 Se fue afuera Bien Ana Durmas Pelea Toni Si señor Viene Uita Lolo Grande Uita Pelota para Gastón Está la llave por Gastón eh Viene el Uita Le pega a colocar el Uva Se desvía justo Corner Vamos 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 A defender esta bola A defender esta bola Viene el centro A defender esta bola Justo Di Plácido Corner Justo Justo Lionel Cambio en defensa Quedan 20 Está fundido Toni eh No lo hubiera sacado Pero está fundido Sabarino fresco a la cancha En Aldo Uy que bien la hicieron Bien Orellana Sin Fau Vamos Sin Fau Sin Fau Bien Vázquez La tiene Miranda La cuida Lolo Toca atrás Viene Valenzuela Bien defensa Bien Bien defensa Eso hay que tenerla Dale que estamos cerquita de la gloria Estamos haciendo un gran partido en Brasil Legui Legui Se viene Legui Domínguez Eso hay que tenerla Me gusta tenerla un poquito Está bien Está bien Está bien eh Que va a aparecer el hueco Va a aparecer Que va a aparecer el hueco Va a aparecer Bien el centro Mirá vos Estaba solo Justo Lubita lo cerraron El pase de Harland A defender por favor Te lo pido Alcon A defender esta bola Con mucho sufrimiento Casi la roba a Milton Con mucho sufrimiento Que no venga al centro Sacala Lissandro Pelea arriba al Lolo Le mete el cuerpo Orellana Se lo come Atención El remate Se desvía justo en Neri Va a ser córner No lo puede evitar Sancho Uy 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 Se viene el final Vamos defensa A defender este córner Estamos a este córner de la gloria Viene el centro La saca Harland La saca Harland Con una pirueta Dale Dale que estamos a nada A defender esta bola Hay que sufrir Hay que sufrir Se le va el partido Se le va Termina los jueces Final de partido Campeones de América Vamos Si señor El Alcon Campeón de América 0 a 0 En Brasil Había que sufrir Que partido hicimos allá Loco Por Dios Que lindo final No siempre me voy Ganador de los equipos Ahora si me toca Con el Alcon Primero Superliga Después Libertadores Grande defensa Impresionante Impresionante Ganamos la Libertadores Chicos Era muy difícil Sufrimos con Racing Sufrimos con River Hoy por ahí es el partido Que menos sufrimos Sufrimos digo El de la vuelta El de la guía Fue tremendo Y ahí está Barbosa Levántelo Festeje Alcon Festeje Los hinchas empujaban Cuanto más lo necesitaban Y los jugadores ahí están Presentándoles también El éxito a quienes han Trabajado por él Y se están alineando ya Los jugadores Mario Para lo que queda Después colgado En las paredes del club Porque a esas paredes Solo suben Fotos de campeones Si señor Estas fotos son Las que quedan Al recuerdo Gran gran título De Copa Libertadores Amigos Siempre me gusta Cuando cierro Una serie ¿No? Repasar un poquito La plantilla Sancho 91 de media 20 años Titular De la selección Obvio que ahora dirige Josecito Di Plácido Brutal refuerzo Brutal refuerzo Que trajimos Clave para mí Lisandro Martínez Que acaba una trampita Lisandro tiene 82 De media Tiene 22 años Se le está por vencer El contrato Y En realidad Habría que renovárselo Y lo vamos a hacer Ahora En vivo Porque en algún momento Dije Y si lo dejo Para poder ficharlo En otro equipo Nada Lo voy a dejar Lo voy a dejar A ver si Al equipo que me voy Que ahora le voy a mostrar De quién se trata Lo puedo fichar Barbosa El gran capitán Tuvo el gusto De levantar la Superliga Tuvo el gusto De levantarla Libertadores Para mí Un jugador Muy importante Más allá de la media Valenzuela Fundamental De menor a mayor Milton Un lateral Brutal Tenido en cuenta Por Josecito La selección Neri Me encantó No sé por qué Está infeliz Lo mismo que el Lolo Dos jugadores claves Que sumaron muchos minutos En la mitad de la cancha Toni Que terminó siendo clave Que jugó muy bien El último partido Me encantó El colombiano Barrera No sé también Por qué está infeliz La verdad Lo mismo que Sabarino Legui Señores Brutal 14 goles En la temporada Claramente nos hizo olvidar Nuestro nuevo equipo Tercero está San Lorenzo Chicos Sí Estaba la posibilidad De hacernos cargos Del ciclón Yo había dicho Que primero Antes de ir a River Quería pasar por San Lorenzo Así que nada No le voy a meter Mucho suspenso Le vamos a dar En Navidad En Nochebuena Firma Josecito El contrato con el ciclón Y bueno Nos haremos cargo del equipo Y ustedes se van a estar enterando En el próximo episodio Ya el primer oficial De San Lorenzo Cuál es el plantel Qué jugadores Qué jugadores se pueden ir Qué jugadores Podemos llegar a traer Porque estamos A una semana De que arranca el mercado Espero que lo hayan disfrutado Esta serie con defensa y justicia Me encantó hacerla Me fascinó Muchísimo realmente hacerla Y bueno Yo creo que Eso es lo lindo El poder haber Hecho que un equipo chico Primero la peleé Termine de armar un plantel Juego una Libertadores La gane Juego una Superliga La gane La verdad gratísimo Recuerdo dos temporadas y media Me quedé en el halcón Y la pasé brutal Probando muchos nombres Muchos que me dijeron ustedes Otros que encontré Así que nada Se cierra una etapa Se abre otra Josecito como dice acá Toma por asalto a San Lorenzo Quiere decir Que es el nuevo entrenador Del ciclón Chicos El próximo episodio será Como técnico de San Lorenzo Y como técnico de la selección También porque Seguramente en el 2022 Jugaremos el Mundial De Qatar Con Josecito DT Chicos Abrazo grande Dejarle un buen like A este final de serie Y espero que sigan apoyando Este nuevo camino Que arranca En un par de días Nada más Como nuevo entrenador Del ciclón Abrazo Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!